Pero lo cierto es que el establecimiento político colombiano está con Petro. Es decir, con Petro está Santos, está Samper, está Jómez, está el Partido Conservador, está el Partido de la U, está César Gaviria y el Partido Liberal. O sea, es difícil un gobierno más respaldado por el establecimiento colombiano que este. Ese es un, digamos, eso no tiene la menor duda. Es más, esa fue una de las sorpresas de la campaña, pero es la realidad. Si ustedes miran el gabinete, el gabinete es un gabinete lleno de cuadros del establecimiento. El ministro del Interior, para poner un ejemplo, es un hombre de santos. O sea, están ahí todos metidos. Y explico esto que es importante. Esos son sectores que no entran a ningún gobierno sin mermelada. O sea, si no hay contratos, no hay puestos, etcétera, no hay plata, no entran. Pero ojo con esto. Tampoco entran si no están sus puntos de vista políticos y económicos protegidos y defendidos. Yo no me hago ninguna ilusión de que aquí vaya a haber cambios realmente importantes. Bueno, terminó en reunión con Álvaro Uribe y con la Forí. O sea, eso son cosas que uno tiene que tomar la verdad de los hechos. Es evidente que hay una actitud de este gobierno de acercamiento con todo el establecimiento y con toda la clase política. Miren el nombramiento del contralor. Eso es difícil encontrar una situación como esa, en donde se unieron todos. Sí, bueno, nosotros no estuvimos en eso. Se unieron prácticamente todos para nombrar un contralor de bolsillo que les protegiera sus intereses. Para eso es que lo ponen de esa manera y eso lo dirigió Gustavo Petro en persona, fue el que montó esa componente. El presidente Gustavo Petro acaba de anunciar la salida del gabinete del ministro de Educación Alejandro Gaviria y de la ministra del Deporte María Isabel Urrutia. Esto se da luego de que se filtrara el documento en donde varios ministros, entre ellos Alejandro Gaviria, criticaban fuertemente la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. Al presidente no le gusta que lo critiquen, al presidente no le gusta que se metan con la activista Carolina Corcho que trae una reforma nefasta para el país. Lastimosamente para Alejandro Gaviria se le terminó cumpliendo su profecía. Al presidente Gustavo Petro le gusta replicar rankings de la OCDE que le sirven para justificar sus reformas. Por eso no lo van a ver trinando sobre el Pension Markets in Focus. Es un informe de la OCDE que desmiente mitos que él usa para impulsar su reforma pensional. El informe arranca comentando que los sistemas de contribución definida, como el RAIS, las AFPs, están creciendo más que los de beneficio definido como colpensiones. La reforma pensional petrista, por tanto, va en contravía de la tendencia mundial. Agrega además el informe que en los países de las OCDE cada vez más personas tienen acceso a este tipo de cuentas de ahorro. Exactamente lo contrario de lo que propone Gustavo Petro que es impedirle a la mayoría de trabajadores acceder a este tipo de cuentas de ahorro. Luego incluye el informe de este ranking que nunca va a tuitear Petro porque muestra que la mayoría de países de la OCDE guardan mucho más en fondos de ahorro pensional que Colombia, que solo tiene el 31% de su PIB ahorrado en pensiones. Su reforma busca que ahorremos todavía menos. También incluye este informe una gráfica que demuestra que en muchos países desarrollados, incluyendo los Países Bajos, de donde dice Petro que inspiró su reforma, casi todos los trabajadores ahorran para pensión en una cuenta individual. Tampoco veremos que el presidente tuitee este gráfico que muestra que en Colombia se han producido los mejores retornos reales entre los sistemas pensionales de la OCDE durante los últimos 20 años. Finalmente, este informe incluye un mapa revelador. Entre más ricos los países, más ahorros pensionales como porcentaje de su PIB suelen tener. La fórmula de la reforma petrista, gastarnos el ahorro o no tener ahorros pensionales, es la misma que han seguido los países más miserables de la tierra.